En K2 vendemos más barato que todos juntos. El mejor refrigerador duplex es Bendix. 20 pies automático, gran capacidad y utilidad. Precio garantizado, 11,200. Oferta K2, 7,960. O en abonos, 10 pagos de 1,040 pesos mensuales. Por primera vez, alguien da un crédito con interés bajo. Aguas con los pagos semanales, porque lo endeudarán toda la vida. Además, K2 les regala una despensa de 400 pesos. K2 les desea feliz año nuevo.